Bueno, les quiero decir que ya estuve viendo que pudieron subir algunos de los trabajos prácticos, el primero por lo menos, así que bueno, los invito a que sigan produciendo y sigan entregándolos. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que la devolución sea lo más ágil y dinámica posible. Hoy van a tener justamente la propuesta del, mañana la voy a subir, del segundo trabajo práctico, igual ya la tienen en el programa. Así que, ¿comenzamos? ¿Qué les parece? Hoy tenemos una linda tarea por delante y vamos a... Ah, me tenés que habilitar, por favor, para compartir pantalla, Daniel. Sí, sí, en este momento ya lo hago. Perfecto. Por supuesto, como les digo... Pregunten lo que consideren necesario, me interrumpen, no hay ningún problema, por favor. Bueno, ¿puedo entonces compartirla? Sí, 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 ya está listo. Perfecto. Bueno, como están viendo, vamos a... A agrandar un poquito la pantalla para que puedan ver. Hoy vamos a comenzar con este módulo, que es, perdón, con esta unidad, que es la de los afrodescendientes. Acá tenemos un primer plano, seguramente Juan Pedro ha visto otras imágenes y muchos de ustedes también, de la figura de esta canonización tradicional del nordeste chaqueño, litoraleño, en este caso de Corrientes, que es la de San Baltasar. Y fíjense ustedes, acá tenemos a lo que dije en la clase pasada, en 1587, siglo XVI, que el primer obispo del Tucumán, Fray Francisco de Vitoria, hace la primera exportación de textiles de los obrajes santiagueños a Brasil, que fueron cambiados, comercializados por esclavos de origen africano. Esto es un dato muy singular porque da cuenta del valor que tenía esa producción textil, en el caso de Santiago del Estero. Fíjense ustedes que en estos obrajes, donde generalmente había un encomendero a cargo, se tributaba directamente a la corona. Eso da cuenta, es una prueba fehaciente del valor que tenía esta producción textil. Así como dijimos también que la cantidad de torteros, es decir, de lo que se le coloca al uso en su base, en muchos casos, no en la actualidad en Santiago del Estero, que se han encontrado a nivel arqueológico, también son una prueba evidente de esta maravillosa producción textil del monte santiagueño. Y fíjense ustedes entonces que a partir de este episodio histórico, se comienza a circular verdaderamente todo lo que eran esas telas que se producían en los obrajes y que fueron declaradas también moneda de la tierra. Es decir, era realmente para compensar un poco esa economía colonial en el cual los textiles tenían un valor tan relevante. Bueno, a ver, bueno, y fíjense ustedes que en este censo que realiza en 1778 Carlos III, va a registrar en todo lo que es la gobernación del Tucumán, es decir, lo que hoy aproximadamente entendemos que es el noroeste argentino, una gran mayoría de población de origen africano, es decir, negra. Esto es un dato que lo brinda Grosso, que lo tienen en bibliografía, y da cuenta, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, para esa fecha, más del 70% de la población era de origen negra. Y fíjense ustedes que cuando se habla de esta variable identitaria, lo negro, es decir, los afrodescendientes, hay una amplia variedad en la terminología adcriptiva, perdón, en el campo santiagueño. Fíjense ustedes que se lo llama cholos, morochos, negros, chinchilos. Chinchilo es el término con el que se reconoce en Tichua a la vinchuca. Y justamente por ese color pardo oscuro que tiene, aquellos que tienen fenotípicamente rasgos más oscuros, se los llama de esta misma manera chinchilos. Este es otro dato también que nos aporta Grosso. Y desde el siglo XIX, toda la política educativa a nivel nacional intentó la desnegrización, descholización, desindianización en todo el contexto del país. Pero hacemos hincapié en esta Mesopotamia santiagueña, que está irrigada por esa diagonal fluvial del salado y el guinice. Esto significa que todas estas categorías identitarias que nosotros llamamos de afrodescendientes fueron objeto de una, digamos, invisibilización a nivel identitario. Entonces, hablamos que hay un interés de parte del, digamos, del gobierno nacional de desconocer a esta variable identitaria. Y si hablamos del etnoterritorio del monte santiagueño, no podemos dejar de mencionar a la Salamanca relacionada con los afrodescendientes. Etnoterritorio, me refiero a ese territorio en el que está forjada una memoria viva para el santiagueño. Porque también en este espacio es donde se habla el quichua en su variante dialectal santiagueña, es decir, que se singulariza frente al quechua que se habla, por ejemplo, en Bolivia, en Perú y en el sur de Ecuador. Acá tenemos una isla idiomática en la cual, como sabrán ustedes, la población criolla habla justamente en forma de bilingüismo quichua y castellano. Y dentro de lo que es la Salamanca, por eso puse esta imagen elocuente, porque se habla de un lugar, verdaderamente, donde se hace presente este relato mítico de la Salamanca. Y si hablamos de Salamanca, tenemos que hacer una tipología de carácter histórico. Porque tenemos desde la Salamanca, esto lo dice esta historiadora y amiga Judith Farberman, en ese texto maravilloso de investigación, que es la Salamanca de Lorenza. Ella reconoce tres momentos históricos de la Salamanca. Primero su origen español, a través de muchísimos autores, voy a mencionar solamente a Rita Larcón, que tiene su texto La cueva de la Salamanca, el Entremés de Cervantes y el padre Feijó. Pero luego muchos otros autores también se inspiran en este estereotipo de la Salamanca. En el caso de España, la Salamanca está asociada a las cuevas, a las grutas. Y también se reconoce, por ejemplo, en la ciudad misma de Salamanca, con su famosa universidad, y en el sur de España, en Andalucía, había muchos lugares donde se acudía para aprender, digamos, algún arte en grado de excelencia. Desde España, bueno, tenemos las Salamancas coloniales. Acá hay una continuidad temporal muy importante, y una relación especial con lo que se llaman las crónicas históricas de juntas y borracheras. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en los textos, en las crónicas coloniales, se habla de la recolección de las vainas de la algarroba, de la algarroba, que son las algarrobas. Esto se realiza desde tiempos muy antiguos, y se llama en Quichua, taco paliana. Por eso, el juego de la paliana, justamente, taco es el nombre del algarrobo en Quichua, y paliana significa recolectar. Lo mismo que se hace que se recolectan esos guijarros cuando se juega la payada. Bueno, en este caso, con motivo de las algarrobiadas, es decir, de la recolección, en la época de la cosecha, que generalmente es a fines de diciembre, enero y febrero, cuando las vainas están en su apogeo para ser recolectadas, siempre se asociaba con la posibilidad de algo orgiástico, algo que tiene que ver justamente con esta salamanca. ¿Por qué? Porque no se olviden que la algarroba también de alguna manera provee de una bebida, que es la alhoja, una bebida con contenido alcohólico, que es la alhoja. Y entonces, en esas juntas y borracheras, aparece el tema del orgiástico, como también en la salamanca. Entonces, por eso, reconocer que otro momento muy importante es el de las salamancas coloniales. Y en el caso de Farberman, que hace el estudio de Lorenza y de Pancha, entre otros, que fueron realmente objeto de persecución por ser considerados, en el caso de estas mujeres, de ser consideradas brujas. Y también, toda la descripción muy interesante que hacen, generalmente sometidas a Tormento, de cómo eran esas salamancas coloniales. Lugares a los que acudían las brujas, las pretendidas brujas y brujos, a aprender justamente un arte o alguna disciplina que deseaban saber, sin esfuerzo alguno. Y luego tenemos un tercer momento, que es el de la encuesta folclórica del año 21, la encuesta también llamada encuesta del magisterio, que es la que voy a tomar algunos testimonios, porque hablan muy realmente inextenso de ese estereotipo de la salamanca. Y su relación, por supuesto, con lo negro. Eso es interesante. Bueno, ¿cuáles son, digamos, aquellos elementos que aparecen? Primero, reconocer que la salamanca es un espacio liminal, es decir, es un espacio de umbral, en el cual el neófito, es decir, el que se anima, se atreve, como decía don Sisto Palavecino, al que fue mi primer interlocutor, mi primer informante, en varias oportunidades pude entrevistarlo, y él me decía que para entrar a la salamanca había que ser bien caricito, es decir, bien hombrecito, es decir, el primer rasgo de carácter que hay que tener es ser valiente, tener coraje, justamente por esto de la liminalidad, es un espacio de umbral en el cual la persona que se atreve a desafiar a la salamanca va a realizar, como está acá destacado, un rito iniciático, es decir, un rito de tránsito. Va a dejar todo lo que tiene en el exterior, por lo general ingresa desnudo, esa es una de las condiciones para ingresar a la salamanca, lo que implica justamente esto del rito de iniciación, es despojarse de todo lo anterior, someterse a todas esas pruebas muy difíciles que vamos a ir mencionando, para luego, una vez superadas, renacer en otra condición, es decir, agregarse nuevamente a la sociedad, pero con otro estatus social, con una nueva identidad. Y acá aparece, primero, el pacto diabólico. Es necesario siempre establecer una suerte de relación contractual con el supay, con el demonio, en sus distintas denominaciones, porque de esa manera, a través de superadas las pruebas, él va a garantizar que la persona que ingresa a la salamanca va a poder obtener aquello que desea. Ese es el pacto. Y el pacto, a su vez, implica que el demonio da estas condiciones, estos dones, pero el neófito se compromete a la devolución, es decir, a reciprocar aquel don, a ser el contradon. ¿Cuál es ese contradon que se le solicita? Nada menos que entregar su alma a su pai, o entregar también el alma cuando muera, por supuesto, entregar el alma del ser más querido. Una prueba completamente difícil. Yo he podido entrevistar también a Elpidio Herrera, el creador de las hachas guitarras atamisqueñas, he estado en el museo también de las hachas guitarras, y bueno, también la pregunta del millón que uno le hace, se dice que usted es salamanquero, bueno, y por supuesto, la sonrisa, muy suspicaz, pero sin llegar a declarar que él había a lo mejor tenido intenciones, o había concretado ese pacto de la salamanca. Lo mismo que Doncito Palavecino, cuando fue interrogado, y yo también lo hice, sobre la salamanca, él decía que era muy católico y que por lo tanto no había ingresado, como todos los neófitos, por el ingreso, digamos, por la puerta de entrada principal, sino por atrás. con lo cual, todas esas pruebas y ese pacto diabólico no lo habían tenido como protagonista. Así que fíjense ustedes qué interesante cómo estos grandes músicos, estos grandes talentos del espectro musical santiagueño, bueno, daban cuenta de alguna manera o con su silencio o con su ironía sobre la salamanca. de todas formas es una creencia muy arraigada que hay muchísimos testimonios que he podido recoger a lo largo del tiempo y como les decía, otro elemento muy interesante es indudablemente el aprendizaje. ¿Qué es lo que va, el que desafía a la salamanca a aprender? Bueno, aprender, por ejemplo, a ser un buen domador, a ser un buen músico, a tocar un buen instrumento, por ejemplo, a ser un buen luthier, como el caso posible del Pidio Herrera, a a lo mejor a ser un excelente dibujante. Yo recuerdo una vez cuando a un maestro de una escuela en el campo preguntándole acerca de de un joven que tenía un talento para la para el dibujo y la pintura extraordinario, me decía, ¿y usted cree que fue a aprender? ¿No? él es alamanquero y con eso daba cuenta justamente de ese aprendizaje que es un aprendizaje inmediato que no hay que, digamos, dedicar tiempo al estudio y que implica realmente un pacto tan fuerte. Bueno, y fíjense ustedes que cómo aparece lo negro en el contexto de la salamanca, cómo esta identidad negra es protagonista en la salamanca. Primero, porque en todos los testimonios se dice que el diablo es negro y los custodios son negrillos, los asistentes también del diablo son negrillos. Esto, digamos, en España siempre se decía que a los negros nos había creado el diablo. Esto es un relato y muchos autores que dan cuenta de esta creencia tan arraigada. Y fíjense ustedes que no es casual que el malambo que es considerado de origen afro sea una de las danzas más solicitadas para aprender entre los neófitos. Esto da cuenta también Grosso en su libro, ¿no? Indios muertos negros invisibles que lo tienen en en la bibliografía. Y acá algunos de los testimonios de la encuesta que son tan interesantes para analizar desde lo textual y desde lo interpretativo, ¿no? Este es de Villa Tamisqui y, bueno, la maestra Elena Jiménez. Y dice, la muchacha refiere que todas las noches hablaba con una mujer que venía acompañada de un negrito de corta edad y era la que le enseñaba cómo debía obrar. aprendió a realizar brujerías en el lugar llamado Salamanca y según narraba era una habitación en el seno de la tierra donde se oye música de arpas con violines y guitarra y donde un grupo de gente baila. Fíjense ustedes qué interesante. Primero, porque la danza siempre tiene que ver, piensen ustedes en el estereotipo del Zadar, ¿no? De esa reunión de brujos del pasado, ¿no? Y cómo esto también se asocia a toda esta genuina interpretación de cómo se ve esa Salamanca. La danza siempre es considerada de algún modo en su condición de capacidad de seducir. Pero también aparece el tema de, vuelvo a repetir, del orgiástico en la danza. Por eso, dentro de la Salamanca muchos van a aprender a ser grandes bailarines. Y fíjense ustedes que acá hay otra condición importante. ¿Cuándo se accede a la Salamanca para encontrarse con este supay que no es ni más ni menos que un afrodescendiente? O con los negrillos que son sus custodios, sus asistentes. Generalmente en dos momentos del día. En la siesta y durante horas nocturnas. ¿Por qué en estos, digamos, en estos horarios es que es posible ingresar a la Salamanca y desafiar al demonio y pasar a atravesar todas estas horas? Primero porque la siesta tiene condiciones nocturnas en estos climas subtropicales, especialmente en el verano, donde, bueno, las temperaturas son tan elevadas. Fíjense ustedes que en la siesta ¿por qué digo que tiene una especificidad nocturna? Porque cuesta, uno, el sol es tan fuerte, tan poderoso, que hiere los ojos, entonces no se pueden distinguir las formas, se ve cuando hace mucho calor como esas reverberaciones y por eso decimos y también, como en el caso del litoral, hay tantas figuras consideradas potentes, como pienso el pombero o los negritos del río, por ejemplo, y el pombero, ellas, ellas, y tantos, que aparecen también a la noche, pero en especial en horas de la silla, porque es necesario resguardarse en el, digamos, en el ámbito doméstico de estas horas. Son consideradas también malas horas, horas peligrosas, horas de riesgo. Entonces, en esas horas, tanto en la siesta como en la noche, es posible transitar, digamos, y hacer ese ritual de pasaje en la salamanda. Y acá en este texto también aparece el tema de aprender, el aprendizaje de brujerías, es decir, todo lo que tiene que ver con esta magia que disponen los brujos para, tanto para sus prácticas terapéuticas como para sus prácticas también de daños, ¿no? Esto es muy común, lo primero que se dice de la salamanca que emite, emana una música muy atractiva. la gente tiene que de alguna manera soslayar esa música, dejarla de lado, porque verdaderamente puede llevar a personas que no están capacitadas a entrar en este contexto. Bueno, y acá tenemos otro testimonio de la encuesta del 21 donde dice que hay otra clase especial de brujos que aprenden sus ciencias sin entrar en la salamanca, ¿eh? Hay otro estereotipo que es fuera de la salamanca, que son los alumnos libres del subpaio, con quien también es necesario establecer ese pacto, ese contrato. A estos se los denomina traviesos y operan por medio de un diablito familiar que tiene un orden para realizar sus travesuras. No hace tres años aún, uno de estos diablos hizo aparición en casa de don Andrés Ledesma, vecino de Cardosos, lugar de minacimiento. Al principio solo se mostraban los hijos de dicho señor de seis, ocho y diez en forma de negrito vestido de colorado. Este es un testimonio muy interesante porque nos habla que no solamente este diablo negro con sus asistentes no solamente están en ese locus, en ese territorio o este territorio de la salamanca, sino que también pueden estar afuera. ¿Y cómo se identifica la salamanca santiagrena? Generalmente no hay sabemos cavernas en el monte, por lo tanto la salamanca se reconoce como lugares de espesura con profusión de especies arbustivas, un monte bien cerrado, también en los cauces secos de algún río o en las barrancas, por ejemplo del río dulce o del río salado, se dice que allí hay salamanca. La gente sabe reconocer especialmente dónde está su pai, dónde está ese diablo negro en la salamanca, con lugares bien específicos, por ejemplo en Caloc, por ejemplo en Tuama, bueno, en distintos lugares donde se dice que está esta presencia tan fuerte y tan poderosa de este su pai negro. Y acá también aparece entonces un diablito familiar, o sea, que el diablo no solamente trabaja él y tiene su poder, sino también tiene familiares, tiene próximos que lo asisten, que colaboran en su tarea. Y esto es importante. Por favor, me interrumpen todo lo que necesiten para ampliar conocimientos encantada. Bueno, y acá tenemos... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, yo quería pedir si podían apagar los micrófonos porque hay alguien que tiene abierto y le interfiere mucho, profesora. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Azucena. Bueno, y acá hay otro testimonio de la localidad Diente del Arado y dice, suponen que la Salamanca es la casa de las brujas y del diablo. En ella se enseña todo lo que desean aprender. La persona que desea aprender algo va a ella. Se entra por una puerta muy reducida. No bien penetra hacia adentro aparecen un sinnúmero de víboras, arañas, sapos, es decir, todo lo que es esperpéntico, ¿no? Todos los animales generan generalmente más rechazo. En el caso del doncito Palavecino me decía que eran lampalaguas, esas guas constrictoras muy grandes, de gran tamaño, y él decía que había arroyos de lampalaguas a la entrada de la Salamanca. Arañas, consoñosas, sapos, como dice, que se le lanzan al cuello, a la cabeza y se le envuelven. Este seguirá inalterable y resuelvo. Porque todo aquel, lo agrego, ¿no? Todo aquel, por eso es tan importante el coraje, todo aquel que no logre superar ese tránsito, ese ritual de pasaje, se perderá la razón. Esa es la creencia sobre las consecuencias de entrar a la Salamanca sin el suficiente valor. Más adentro se siente una música deliciosa. Luego aparece el diablo en forma de un negrillo. Este le pregunta al individuo si qué desea aprender. Si desea ser un buen domador, lo hace montar en chivos y carneros, los que comenzarán a dar saltos y a correr. Desde ese momento esa persona será un buen domador. Es decir, lo que se obtiene, lo que se ha solicitado se obtiene de manera inmediata, una vez superado esta, digamos, este tránsito por la Salamanca. Y después que el diablo, que sabemos que es muy hábil para metamosociarse, para cambiar de identidad, también puede encarnarse en un chivo, por ejemplo, en un carnero, etcétera, en una lampalagua también, en distintos animales. Y de esta manera puede confundir al neófito. Bueno, y en otro testimonio, fíjense, todos aparece el tema de lo negro, ¿no? y es interesante porque esto está de alguna manera visibilizando e invisibilizando lo que nos dice Gross. Es decir, indios muertos, negros invisibles. Lo negro aparece, lo afrodescendiente parece como invisible, pero se suma, se expresa, por ejemplo, en la Salamanca. Una vez dentro, se sientan en bancos en forma de arroyos, de gruesos cables. Estos bancos son ampalaguas, esto es textual, ¿eh? Enrollados y sirven de asiento a toda la concurrencia. Allí el neófito pide al jefe, que es un hombrecito negro, muy anciano, lo que quiera saber, hacer y aprender. Pero solamente una profesión, como ser médicos, jinetes, peleadores, malos, brujos, jugadores, tejedores, bailarines, músicos, enlazadores, en fin, lo que desea. Y acá, hablando del tejido, del arte textil, he escuchado muchas veces que cuando una tejedora, por ejemplo, porque en Santiago del Estero la mayoría de las personas que tejen en el telar son mujeres. He escuchado decir muchas veces que tal o cual tejedora por su destreza en dominar todas las técnicas del tejido, bueno, es adcripta como alguien que ha pasado por la salamanca, es decir, como salamanquera. Bueno, y fíjense que acá esto que nos dice Grosso, que yo también lo he podido realmente documentar, fuera de la salamanca, el diablo o su pai se aparece como un rico estanciero, morocho, vestido todo de negro, con joyas de plata y oro, montando en un caballo negro con un perro negro y arriando ganado vacuno negro. Lo negro por todas partes, ¿no? también se muestra como un gran toro negro que echa fuego por sus narices, que es un, digamos, una personificación de lo que es el toro su pai, dentro de todas las grandes y numerosas figuras que se aparecen en ese maravilloso monte sargento. Esto también lo dice Grosso, ¿no? Bueno, y acá tenemos a, llegamos a San Miguel. San Miguel que en un oratorio doméstico de Añatuya está esta figura justamente y es muy interesante el análisis, digamos, iconográfico representativo de esta figura de San Miguel. Primero porque es un San Miguel que tiene rasgos de alguna manera muy blancos, genotípicamente no exteriores que tiene ojos claros y que está aplastando, está con sus pies, con todo el peso de su cuerpo sobre un negro que cuando se le pregunta a las personas que son devotas de esta figura de San Miguel dicen que es el propio diablo. Entonces siempre el diablo su pai reconocido como un negro. Fíjense ustedes que no siempre obviamente aparece, es muy interesante esta figura porque no siempre aparece en la representación iconográfica en el imaginario y en las imágenes religiosas no siempre aparece San Miguel vinculado a un negro que es la encarnación propia del diablo. Así que esto es muy interesante y da cuenta nuevamente de lo negro que aparece como invisible pero que sin embargo se expresa se muestra surge se exuma en toda esta representación espiritual mítica como es el caso de la Salamanca y la figura de San Miguel. Bueno y llegamos a nuestro santito Cambá en guaraní que significa negro van a ver que San Baltasar puede ponerse con Z o con S las dos formas son correctas yo mi investigación la hice en una de las capillas dedicadas a Baltasar que es una canonización popular como dije del área guaranítica en el caso mío me circunscribí a la ciudad de Mercedes Corrientes que es la localidad que prácticamente está en el casi en el centro geográfico de la provincia y que bueno es uno de los accesos más próximos luego se accede a colonia Carlos Pellegrini que es uno de los portales de los esteros de Lidera bueno y justamente como mi familia es por parte materna de Corrientes he tenido ocasión de estar varias veces en digamos en esta festividad de San Baltasar que es el 6 de enero cuando la iglesia reconoce la fiesta de la estifanía es decir de la manifestación de Jesús a los gentiles y que en el caso de Mercedes bueno tiene una historia muy particular como ustedes ven en este digamos en esta capilla doméstica de una familia que a través del tiempo ha ido manteniendo la devoción no es la única que había en Mercedes pero sí es la que bueno con la que yo he establecido un vínculo con su familia y esto es lo interesante fíjense ustedes que la representación de San Baltasar también es bastante variopinta no es muy heterogénea van a haber distintas formas de representarlo generalmente la corona está siempre presente la capa roja también por ejemplo pero los atributos que se le colocan en ambas manos van a ir variando los colores hay toda una simbología de los colores bueno acá vemos que hay dos colores que predominan que son el amarillo y el rojo y acá tenemos una digamos imagen que muestra que es una pequeña capilla doméstica que tiene una historia en particular porque el caso es que está vinculada con una esclava negra Sia María era ese su nombre que escapando algunos dicen de los bandelgantes que eran estos cazadores de esclavos otros dicen que escapando de las guerras bueno que había en Brasil viene abrazando a la figura de de Baltasar de San Baltasar logra salvarse realmente sufre muchas vicisitudes en esa fuga y verdaderamente se instala en la localidad de Mercedes dando inicio al culto a la figura de Baltasar fíjense ustedes que también es importante destacar lo que dije en un comienzo que son los guarismos en los censos es decir la cantidad de población que vienen en condición en calidad de esclavos de África y que dan cuenta justamente de toda su su etos y su cosmovisión su antroposición entonces ahí tenemos justamente el origen de también importante de esta devoción en el caso de Siamaría a través del tiempo fue dejando en general el traspaso intergeneracional fue entre las mujeres de la familia fue dejando a otros a otras integrantes por ejemplo a María Estera la que tuvo ocasión de de conocer y bueno y a otras generaciones de mujeres que también fueron iniciando la devoción y también haciéndose cargo de la fiesta que se hace en todos los aires lo interesante es que San Baltasar también está asociado al gaucho Gil ¿no? Mamerto Gil Núñez porque se dice los compuestos estos cantos que son como romances ¿no? en verso dan cuenta por ejemplo de unos de ellos que después de un San Baltasar parece que el gaucho Gil era muy devoto de San Baltasar un 8 de enero nos sorprende la partida policial con las consecuencias históricas que ya conocemos históricas y míticas ¿no? que ya conocemos pero lo interesante es que en la actualidad por ejemplo en una ocasión que estuve en la fiesta me permitieron por ejemplo llevar uno de los estandartes en procesión a la iglesia este es otro cambio que se hizo dentro de digamos del proceso de evangelización en los últimos tiempos porque a su vez al hablar de canonización popular ustedes saben que no está digamos reconocido oficialmente por la iglesia católica pero sin embargo todos los 6 de enero permiten que todos aquellos devotos de San Baltasar vayan con sus imágenes a la iglesia se haga la misa y luego la celebración correspondiente en cada uno de esos oratorios domésticos esto también se replica por ejemplo en otros en otras ciudades por ejemplo en Empedrado bueno en la ciudad misma de Corrientes en la capital donde está el barrio de Cambacuá Cueva de Negros que la familia Caballero bueno ha ido de alguna manera recuperando esta celebración y que me decía en este digamos esta familia Yolanda dice dice que castiga cuando no cumple cuando digamos el devoto no cumple con las promesas castiga como me han dicho de el gaucho gil es rencoroso es decir hay una relación contractual un pacto podríamos decir y en ese pacto la persona el devoto se compromete a cumplir con aquello cuando eso no sucede bueno se suscita esto que demuestra verdaderamente lo que es la el dualismo ético o ambivalencia de los sagrados que es esto del dualismo ético que todas estas figuras a las que se les asigna potencia poder para ser mediadores para cumplir con algún requerimiento que puede ser devolverle la salud a un enfermo conseguir trabajo etcétera etcétera bueno esa persona cuando recibe este don tiene que hacer el contradon es decir si ha prometido por ejemplo hacer una peregrinación o realizar la fiesta o por ejemplo restringir la ingesta de bebidas alcohólicas y afecto al consumo de alcohol bueno todo aquello que la persona se ha digamos ha comprometido a devolver si esto no sucede bueno en ese dualismo ético en esa ambivalencia de estos seres que así como pueden digamos ser mediadores proteger propiciar dar dones pueden quitarlos esto aparece en todas las figuras y en todas las culturas este mismo precepto en el imaginario y bueno fíjense lo que nos decía Yolanda a este santo le han traído chicos casi muertos y con la capa de él mi suegra María Esther los curaba los padres deben proceder diciendo estas palabras vengo a entregarle a él el nombre del niño para ser el hijo de San Baltasar esto es interesante porque es digamos una suerte de bautismo que realizan generalmente estas mujeres del entorno familiar donde está la capilla y que permite de alguna manera a través de este bautismo ser este hijo de San Baltasar con lo cual ese niño al colocar al colocarse la capa roja queda protegido según la creencia y no va a enfermarse los fieles le dejan como exvotos de agradecimiento queso huevos de niandú carne comida para ayudar con la fiesta velas cintas rojas capas también le ofrecen anillos aros collares y dice el negro es muy aprendado a las alas por eso cuando uno va a estos espacios digamos de culto a San Baltasar predominan también todo tipo de bueno de ornamentos así de plata o de latón o de lo que fuera porque está la creencia que a este santito cambá le gustan mucho todo lo que brilla las alhajas fundamentalmente bueno acá tienen otra de las figuras de San Baltasar en este caso diferente a las demás otras más dos más bueno y acá tenemos que yo lo mencioné en la clase pasada bueno dos películas que le corresponden a Alberto Magia dirigidas por él que les recomiendo como tienen los links que las vayan tratando de ver son documentales muy interesantes la primera el último quilombo está filmada en San Félix San Félix es un paraje del monte en el departamento Jiménez en Santiago del Estero que hasta hace pocos años se descubrió de forma fortuita casual que había una población había como 40 familias descendientes de afrodescendientes nada menos que casi 40 familias lo que realmente es muy interesante no solamente en San Félix sino también en los parajes de alrededor se empezó a investigar en el cementerio de la localidad y bueno se llegó al estudio de que hubo dos una pareja de ex esclavos es decir de libertos que eran Julián Guerra y Felipa Iramaín que su patrón digamos el dueño de la estancia en la que ellos trabajaban como esclavos les dona al liberarlos una legua empiezan a tener descendencia una de sus descendientes recibe el nombre de su madre también Felipa Felipa Guerra que se casa con Félix Alderete y Félix Alderete era un capitán de las montoneras y ella digamos toda la la descendencia de estas parejas da origen en la actualidad a esas aproximadamente 40 familias de afrodescendientes en Santiago de México entonces esto de los negros invisibles bueno aparentemente está cobrando cada vez más presencia y en el último quilombo dan cuenta justamente quilombo es no sabrán el lugar de reunión de los afrodescendientes y por eso lleva el título así este documental pero no se agota indudablemente en esta cuestión de San Félix porque están haciéndose estudios muy interesantes también de toda esa matriz identitaria de afrodescendientes que hay en Santiago del Estero y en todo el país en general y luego tenemos esta otra producción también de magia que es el negro che que habla ya de los afrodescendientes pero en otros contextos por ejemplo en Buenos Aires las sociedades que tienen de asistencia mutua etc etc profesora quería hacer una consulta si si como no como no que tal Margarita de Buenos Aires a mi lo que me llama poderosamente la atención por eso quería compartir con usted y bueno con por mis compañeros si bien estas creencias de deidades seres sobrenaturales está impregnada en las provincias me llama la atención porque particularmente en la provincia de Santiago del Estero están tan arraigadas estas creencias inclusive o sea el sector de personas digamos que están en un ámbito académico científico este yo nací en Buenos Aires pero tengo parientes de parte de mi madre y padre en Santiago y por supuesto que como buena porteña yo siempre uno tiene que respetar el lugar al cual uno va que le están dando justamente hospitalidad y bueno o sea me llama poderosamente la atención es ese gran porque ellos dicen bueno vamos a la casa del brujo tal entonces a mí me ha pasado como el brujo ellos emplean estos términos y estas deidades si bien tienen también como digo gente que pertenece al ámbito científico pero tienen esta esta especial conviven con estas creencias y con esto ¿por qué será que en Santiago del Estero está tan arraigado? Bueno Margarita yo creo que la respuesta es que no solo en Santiago del Estero bueno seguramente Juan Pedro Pedro podrá también dar cuenta y su testimonio seguramente será muy valioso como el de todos en Corrientes sucede exactamente lo mismo en el campo me estoy hablando de las zonas rurales ¿no? exactamente lo mismo que podríamos replicar en Santiago del Estero que podríamos replicar en Jujuy en Salta bueno en todo nuestro país el caso de de Santiago del Estero también como fue el caso podríamos decir especialmente de todo el litoral que hubo barreras barreras geográficas también que permitieron el mantener o el conservar ciertas ciertos usos y costumbres muy antiguos ¿por qué? porque piensen ustedes que el caso de de Corrientes por ejemplo está atravesada la Mesopotamia ¿no? también tenemos la Mesopotamia Santeguene y la Mesopotamia en el litoral hay dos barreras fluviales que hasta que se construyeron que son el Paraná y el Uruguay como ustedes bien saben que hasta que se construyó el túnel subcluvial y hasta que se hizo el Zaratebrazo Largo bueno eran realmente zonas aisladas donde llegar a cualquier localidad bueno en el caso mío de mi familia en Mercedes llegar a Mercedes cuando yo era pequeña era una verdadera oricea porque realmente bueno había que cruzar en balsa el Paraná y bueno todo esto que seguramente muchos recordarán entonces eso también colaboró a mantener muchas de estas prácticas muy antiguas y de estas creencias en el caso de Santiago del Estero también el monte es un locus es un etnoterritorio absolutamente desconocido o sea de todas estas creencias desconocido por los santiagueños que habitan las ciudades lo he podido comprobar siempre siempre por ejemplo cuando yo investigué sobre los rituales fúnebres las alumbradas que se hacen para el 2 de noviembre que como les dije justamente en el encuentro pasado bueno se transcurre toda la noche rezando interactuando también en los cementerios del campo más lejanos con luz de vela comiendo bueno recordando al difunto etcétera cuando yo hablaba en el contexto de la ciudad de las alumbradas nadie sabía a qué me estaba refiriendo les puedo asegurar fue una gran sorpresa incluso un periodista del diario liberal que es un gran amigo bueno cuando empecé con toda esta cuestión de investigación y hablaba de los cementerios de las alumbradas una persona muy formada y muy bien informada y muy bien formada bueno me dijo realmente lo desconocía es decir que también esta cuestión de que por decisiones propias de los distintos digamos gobiernos se ha mantenido ese monte de alguna manera desconectado de las áreas urbanas hay una intencionalidad no es porque realmente sea una región que tiene que ser aislada no estratégicamente se ha buscado no llevar todo aquello que se debería llevar para que esa región avance digamos tenga en los últimos tiempos sí obviamente que toda la comunicación ha hecho que esto mejore un poco pero con la pandemia pude comprobarlo a través del contacto que tengo siempre con una escuela del campo que a veces no tenían señal que los chicos no podían por ejemplo acceder a las clases virtuales que se les querían dar bueno todo esto que habla de decisiones políticas muchas veces sin ánimo de entrar en ningún partidismo de nada porque no milito les aclaro ningún partido político sí tengo mis ideas que verdaderamente hacen que esa región de alguna manera se mantenga en esas condiciones hay una intencionalidad sí Maricel inclusive hablando de los recursos naturales y el recurso hídrico que es tan fundamental esto también lleva a este aislamiento de estas zonas bueno muchas gracias Maricel no no por favor al contrario Margarita si alguien más quiere hacer algún comentario alguna observación sí sí Maricel perdón resulta que el otro día de pura casualidad me encuentro yo escucho radio todo el día y estaba en radio nacional hay un programa que es nada más que de la biblioteca nacional de la Argentina y había una entrevista con una escritora que yo creo la agarré ya por la mitad pero paré muy bien las orejas porque se llama Magdalena Candiota y estaba haciendo una investigación ella creo que es de Paraná y se llama escribió un libro la entrevista era por la publicación de un libro que se llama se llama una historia de la emancipación negra sí no alcancé a escuchar qué editorial la tiene pero es una es una investigación que ella le ha llevado diez años y ahora publicó esta primera parte estaban en esa entrevista y me pareció yo digo bueno esta persona debe traer como muchos datos sobre todo que le ha llevado tanto tiempo en su investigación porque ella se consideraba descendiente afrodescendiente y entonces a raíz de eso se puso a estudiar parte de su genética y entonces decidió escribir este libro no sé bien cómo está si está bueno pero me pareció interesante como dato será cuestión de investigar y leerlo y ver por supuesto sí sí yo ya lo apunté Magdalena Gambiota muchísimas gracias Graciana profesora sí cómo no quería hacer este comentario porque en su momento en uno de los módulos que tuvimos tuvimos que incorporar algunas leyendas y cuando usted habla de las alumbradas que ocurre en el Sateo del Estero que evidentemente son muy antiguas yo había recopilado con un amigo que está en México el Día de Muertos es exactamente similar por no decir igual esto que usted dice que de las alumbradas es muy similar al Día de Muertos porque es un festejo que hacen celebran con el muerto como hacen en las alumbradas llevan comida música rezadores bueno comparten ese día con 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 su muerto que es que mientras ellos lo recuerden el muerto tiene vida sí Carlos así es exactamente digamos por supuesto en el caso de Santiago del Estero del campo tiene digamos sus rasgos específicos muy interesantes pero digamos el principio que promueve estas prácticas rituales tiene que ver con el hacer huésped el territorializar a los difuntos una vez al año que vienen días antes del 2 de noviembre porque se empiezan a escuchar dijimos esos silbidos la prueba evidente exactamente la prueba evidente es que bueno la gente da cuenta de estos silbidos algunos lo vinculan con el crespín con esta ave que esta ave de relato mitológico sostenida por el relato mitológico que este indican que las almas están llegando entonces la necesidad para hacer digamos hacer las huésped propiciar el poder que encarnan las almas bueno es hacer este ritual en el cual se por supuesto en el noroeste también se hace es homenajearlas con las comidas que eran favoritas de ellos con las bebidas bueno todo lo que significa justamente el honrar su figura para propiciar la potencia positiva que encarnan estas almas porque si todo ese ritual no se realizara esta digamos potencia y la eficacia que tiene hacerlo bueno podría ser realmente muy peligroso entonces por eso es la necesidad siempre lo van a ver con la profesora Follón en el próximo módulo bueno el rito es siempre obligatorio porque se lo considera con una eficacia especial singular por eso en pandemia también todos estos rituales que quedaron en suspenso por ejemplo yo estaba muy pendiente hicimos un trabajo todas las academias nacionales nos solicitaron que hiciéramos una investigación sobre lo que sucedía en la pandemia con nuestras disciplinas y en el caso bueno con la profesora Follón hicimos un trabajo sobre que se titulaba para la academia nacional de folclore obviamente que está publicado con todas las academias que se llama los rituales no se suspenden porque hablábamos justamente de este tema porque a pesar de todas las restricciones de circulación para recordarnos de este flagelo que es el COVID-19 bueno generalmente los devotos en el caso estaba muy pendiente también de lo que ocurría con San Baltasar lo que ocurría por ejemplo con la salumbrada con San Juan la devoción a San Juan en toda la quebrada y la puna de genias bueno ¿qué pasaba? el fiel sabía que tenía la obligación de hacer la fiesta o de hacer la peregrinación o de despedir a un ser querido que había partido y por otro lado estaba toda digamos ese confinamiento obligatorio entonces ¿cómo hacía? ¿cómo se iban reconfigurando esos rituales y esas interacciones tan necesarias en el contexto de la pandemia? bueno y eso es un poco lo que investigamos y da cuenta justamente este trabajo así que lo que decís sobre el caso de de México y del Monte Santiago es muy interesante pero también sabemos que en todo el noroeste nosotros hemos investigado en especial el contexto jujeño el tema de digamos toda la ritualidad fúnebre para el 2 de noviembre tiene un protagonismo muy especial muy especial bueno entonces si quieren hacer algún otro comentario antes de comenzar y sigo admitiendo si quieren hacer algún otro comentario observación lo que quieran algo que quieren aclarar si no comenzamos con nuestros galeses profesora quería yo quería comentar algo cortito simplemente Eduardo Galea Eduardo Galeano también ha hecho estudios muy interesantes respecto a la invisibilización de lo de todo lo africano de los negros inclusive en las provincias y en los pueblos en que ha habido más raíces de tribus originarias hay ha habido hay más negación es muy interesante los estudios de Eduardo Galeano que hacen relación a estos temas sí seguramente un gran estudioso y un gran escritor y periodista exactamente muy bien bueno cualquier cosa abren sus micrófonos y se expresan sin problema bueno entonces vamos a iniciar la unidad número 3 es el folclore de la colectividad galesa en la patagonia tema que a lo mejor no sé si hay alguien de la patagonia entre ustedes bueno o que tenga espíritu patagónico seguramente va a a disfrutar estoy en la patagonia pero no tengo espíritu patagónico ah bueno 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 en Zapala provincia de Neuquén pero ah mira y eso porque porque o sea sos nativa de Zapala o no 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 hace 8 años que vivo acá por soy cordobés por trabajo por trabajo bueno bueno y pero a lo mejor algún día en ese proceso de endoculturación por el que estás transitando te vas a sentir a lo mejor un poco más patagónica que ahora quizás me pasó con esta bueno me pasó que uno escucha y acá hay muchas comunidades ¿cierto? Mapuche y y uno escucha escucha de un lado escucha del otro pero siempre como que eran muy cerrados pero la verdad que con la diplomatura y los distintos módulos y las experiencias que tuve que vivir yo siempre decía ustedes los neuquinos y la verdad que con 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 lo que me tocó pasar sí me siento un poco parte y la verdad que lo que yo pensaba que estaban tan alejados o tan cerrados no era así la verdad que las experiencias han sido hermosas y bueno está bueno ya yo digo soy cordobesa pero sí es un proceso que uno va va pasando ¿no es cierto? pero y que y que uno no quiere soltar su pago su yaí su tierra pero pero en realidad sí la diplomatura me acercó eso me pasó bueno en buena hora que así sea muy buena hora bueno gracias Cari sendero camino de los galeses fíjense esta realmente esta señalética tan importante como se ha ido poniendo en valor y lo vamos a ir viendo toda la gesta de la colonia galesa en todo lo que fue el valle inferior lo que es el valle inferior del río Chubut y también de las poblaciones de la cordillera en la provincia de Chubut y fíjense ustedes que se destacan justamente las capillas ahora algunas de ellas son las que quedan de toda la cantidad de capillas que había venían dos o tres familias y fundaban su propia capilla porque era un espacio de encuentro social era un espacio espiritual religioso por supuesto pero también funcionaba como escuela la capilla bueno y para todo lo que eran acontecimientos del ciclo de vida estaban esas capillas y bueno y fíjense ustedes que acá tenemos ese largo viaje que emprendieron estos galeses desde el puerto de Liverpool hasta llegar digamos desde Gales hasta Chubut un largo viaje y más pensando en cuando lo hicieron que fue el 28 de julio de 1865 como todo viaje un viaje siempre es un también un ritual de tránsito como fue el tuyo seguramente desde tus pagos a vivir en Zapala siempre hay un antes y un después un realmente un cambio en la matriz identitaria a través de ese viaje y fíjense ustedes este cartel que está en Punta Cueva el primer lugar en el Golfo Nuevo a donde llegan los galeses y este esto que digo que es Iglaña que significa ni más ni menos en galés la traducción es la colonia eso significa Iglaña la si bien esta embarcación que tienen frente a ustedes que es el Mimosa llega en 27 de julio de 1865 va a ser un día después cuando van a poder desembarcar la mayoría algunos dicen hay bastantes controversias si fueron 150 si fueron 160 o un poco más de colonos galeses del primer contingente el primer contingente que llega porque también en alta mar el viaje fue muy largo y imaginamos muy penoso porque no era un barco adaptado para el transporte de pasajeros era un barco tuvieron que improvisar el transporte del Mimosa porque había otro barco designado que si era para transporte de pasajeros y este era para el transporte de té y bueno en pocos días tuvieron que hacer algunas adaptaciones improvisadas para poder llevar a estos poder traer mejor dicho a estos galeses bueno durante el viaje por supuesto como ven se produjeron algunos algunos nacimientos nacimientos murieron cinco bebés hubo una boda también y como les digo el lugar donde primero llegan con el Mimosa es lo que hoy es el Golfo Nuevo es decir lo que son las digamos el perímetro urbano de Puerto Madre bueno y acá tienen algunas de estas poblaciones fundadas por la colonia galesa tenemos por ejemplo la llegada como les decía a lo que hoy es Puerto Madryn el Golfo Nuevo después tenemos la localidad de Rawson que lleva su nombre los topónimos también son muy interesantes de analizar el caso de Rawson tiene que ver con Guillermo Rawson que era ministro del interior del gobierno de Mitre cuando en 1865 llega a este primer contingente por eso justamente en homenaje a todo lo que hizo él con el abastecimiento de estos primeros colonos con semillas con herramientas con todo aquello que podían necesitar en esos primeros momentos bueno en homenaje a él le pusieron Rawson a la localidad y el caso de Puerto Madryn también porque la Parry que vino dos años antes junto con Louis Jones ya lo vamos a ver él era de varón de Madryn un castillo en Gales y por eso pusieron el nombre de Puerto Madryn después el nombre de Trelew tiene que ver con Louis Jones al que mencionó el reverendo Louis Jones que hizo muchísimo por la colonia y sabemos que Tre en Gales significa pueblo como Tre Belin o ciudad del Molino y Leu que significa Lewis por Lewis Jones entonces de eso significa Tre Belin pueblo del Molino y Tre Leu pueblo de Lewis después tenemos Gaiman que es un topónimo de origen indígena tenemos Dolabon bueno no está pero acá tenemos 28 de julio llamado Tirhalen que quiere decir tierra salada entre otras localidades también hay descendientes de Galeses en la localidad de Esquel y en otras ciudades también como en Río Negro por ejemplo en lo que es trae Luis Beltrán ¿por qué vienen estos Galeses y dejan su tierra? brevemente lo voy a decir porque estaban atravesando un dominio de digamos de la cultura británica una situación muy desfavorable para ellos estamos hablando de la época del segundo momento de la revolución industrial entonces los ingleses estaban codiciando esos yacimientos de carbón y hierro que había en Gales por lo tanto no dejaban los obligaban a trabajar en pésimas condiciones de salubridad los obligaban a hablar el inglés y a dejar el galés que es una lengua de origen celta como la cultura también les impedían por ejemplo que que fueran a sus capillas que tuvieran sus propios cultos etcétera etcétera toda esta situación de opresión por parte de la corona británica hizo que los digamos distintos pastores que tenían los galeses vieran la posibilidad de la migración a otras tierras ellos buscaban y promovían en sus sermones la búsqueda de una nueva Jerusalén algunos la buscaron en Estados Unidos otros en otros lugares mucho más apartados como Australia bueno y algunos decidieron instalarse en la Patagonia más precisamente en el valle inferior del río Chum y acá tenemos Punta Cuevas Punta Cuevas es el lugar donde como les dije el primer lugar donde llegan cuando vienen esos dos años previos la Parry con Louis Jones ellos dos empiezan a hacer un viaje exploratorio para ver cuál era el mejor lugar se entrevistan con Guillermo Rawson empiezan a ver cuál sería el mejor lugar para instalarse y bueno piensan que podría ser Punta Cuevas fíjense ustedes que donde se instalan como vamos a ver eran que ahora se ha puesto en valor todo esto estaba realmente hasta hace unos años bastante abandonado ¿no? bueno todos estos refugios que nos parecen tan precarios allí es donde en un primer momento se instalan este primer contingente de galeses piensen ustedes que llegan también en pleno invierno patagónico en pleno invierno del hemisferio austral y podemos imaginar todo lo que eso significó bueno y acá tenemos de huelches y galeses y esta en el centro es la figura de Louis Jones este podríamos decir gran líder espiritual de los galeses porque no solamente viene dos años previos para ver logísticamente dónde instalar a ese primer contingente sino que también cuando ellos llegan con el limosa estaba esperándolos para de alguna manera colaborar en en toda la instalación que fue por otra parte realmente muy dificultosa con muchas dificultades y cuando hablamos de tehuelches y galeses tenemos que decir que rápidamente hubo una un vínculo muy bueno entre tehuelches y galeses primero destacar que estuvieron desde que llegan en julio de 1865 hasta abril del año siguiente es decir unos cuantos meses hasta que ven al primer grupo de indígenas realmente esta comunidad estaba expectante podemos imaginar porque no sabían cómo iban a digamos en qué condiciones iba a ser esa interactuación entre tehuelches y galeses cuando se diera así que algunos decían que podían ser antropófagos etcétera etcétera bueno la cuestión es que se estaba celebrando en abril del 66 una boda doble y en ese momento aparentemente ven a lo lejos en el horizonte una polvareda se dan cuenta que eran jinetes y bueno aparentemente era una una de las tolterías de 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 los tehuelches y que se acercó a ellos la boda la doble boda se dio interrumpida como podrán imaginar y a partir de ese episodio la verdad que los galeses no hubieran podido sobrevivir si no hubiera sido con la ayuda que le prestaron los tehuelches les enseñaron a montar les enseñaron a usar las armas que ellos usaban para cazar les ofrecían sus quillangos hechos con la piel del guanaco también las plumas del miandú del suri del choique en el caso patagónico los galeses a medida que fueron prosperando y pidiendo tener sus primeras cosechas que les resultó muy difícil fueron aportando también lo suyo les daban pan ellos les decían vara en galés ¿no? vara les daban manteca que saben que los galeses y el pan y la manteca están siempre unidos así que la verdad que la interactuación entre tehuelches y galeses siempre fue muy buena hay un solo episodio triste que se retrata en el valle de los mártires cuando un grupo pero ya es reactivo a lo que fue la campaña al desierto porque ya los digamos las comunidades indígenas estaban muy movilizadas justamente por este hecho y en alerta obviamente entonces un grupo de galeses entre los muy reducidos en el que iba John Evans que se llamaba era conocido como el baquiano iban hacia la cordillera porque había bueno toda una una discusión sobre si era posible encontrar oro en la cordillera y por ese mismo motivo esta expedición tenía como misión ir a buscar ese oro tan codiciado en un momento dado llegando a lo que se conoce hoy como el valle de los mártires fueron sorprendidos por una partida de jinetes indígenas y el único que pudo escapar fue John Evans con su caballo mala cara conocido como realmente por su gesto heroico este caballo por eso tiene su monumento recordatorio en el valle de los mártires porque saltó un barranco y logró poner a buen recuerdo a John Evans que llegó a la comunidad galesa y dio aviso de lo que había sucedido pero después tanto entre tegüelches incluso hubo casamientos se cuenta de que hubo casamientos interétnicos entre tegüelches y galeses sabemos que dentro de la digamos de la cultura tegüelche hay dos grupos digamos etnolingüísticos muy importantes que son los gununakena o gente del norte y los aoniken o tegüelches meridionales bueno y hablando de los pioneros podríamos decir o los mentores de esa instalación en la colonia o y glaniat bueno tenemos a Michael Daniel Jones que reverendo un pastor ellos eran en su mayoría luteranos algunos eran anglicanos una minoría de americanos muchos del credo congregacionalista algunos presbiterianos y el caso del reverendo Michael Daniel Jones si bien nunca vino a la colonia fue quien digamos podríamos decir quien hizo toda la inteligencia la tarea a través de su actuación pastoral de su actuación evangélica de promover la instalación en eso que se llamaba la nueva jerusalén y para eso para eso se puso en contacto con otros pastores se puso en contacto con Louis Jones que ya hemos mencionado Louis Jones que tanto hizo por la colonia y que realmente tuvo una actuación muy destacada si bien en sus comienzos imagínense que las penurias que pasaron los primeros tiempos estos esforzados colonos bueno son realmente de imaginar muchas dificultades bueno Louis Jones fue muy cuestionado porque especialmente en esos dos primeros años en el que incluso muchos de ellos quisieron volverse algunos quisieron instalarse por ejemplo y lo hicieron por un breve tiempo en algunas localidades de Santa Fe por ejemplo en Esperanza en Pájaro Blanco otros como dije en el valle del Río Negro es decir realmente la angustia la preocupación porque la mayoría de los galeses que vinieron no eran agricultores no sabían nada de agricultores eran mineros bueno tenían otros oficios pero no la de dedicarse a trabajar la tierra por lo tanto les resultó muy difícil y especialmente en una zona con las condiciones del ecosistema que tiene el valle interior el valle interior es un oasis pero todos los alrededores no precisamente bueno y también está Edwin Roberts otro gran mentor de la colonia que fue quien espera junto con Louis Jones a el primer contingente de galeses tenemos Abraham Matthews el pastor Abraham Matthews que vino con ese primer contingente de limosa y que de sus restos descansan ya lo vamos a ver en la capilla Moria que está en Trelew justamente Abraham Matthews tiene un digamos un obelisco fúnebre recordatorio de toda la tarea que hizo como pastor de la grey galesa y acá tenemos a otro personaje importante que es Catherine Davis ya voy a decir porque es importante fíjense también las fotos de la época y acá se ve con tres hijos efectivamente cuando llega lamentablemente el hijo que tenía en brazos esta criatura de corta edad había fallecido y las fotos siempre dan cuenta eso sí que es importante de es solo un documento un documento histórico para ver todo lo que es el etos y la cosmovisión de un pueblo pero en este caso da cuenta fíjense que en ese contexto las fotos debían ser tomadas con una toma muy precisa de la exposición bueno las personas que tenían que quedar casi inmóviles y en el caso de este niño aparentemente tenía una enfermedad neurológica que hacía que moviera constantemente su cabeza y por eso su figura salió móvil bueno Catherine Davis nos interesa particularmente porque dio lugar a esta película documental de Ricardo Preve que presentado acá en mis pagos adoptivos en Chacabuco con la presencia de su director que actualmente está entre Italia y Estados Unidos y que da cuenta de una historia bastante singular de Catherine Davis porque en los años 95 1995 una máquina que estaba trabajando en la playa de Punta Cuevas bueno se topa con algo que parecía diferente al contexto justamente de la playa en una zona de dunas bueno y investigan qué es y se dan cuenta que era un ataúd que habían roto un ataúd bueno dentro del mismo había restos humanos y bueno empezaron a investigar se dieron cuenta que había un anillo un anillo de bodas identificaron que era de una mujer no pudieron llegar a a interpretar que que tenía de contenido textual el anillo pero eso fue a parar al digamos el CEMPAT es el centro de investigaciones patagónicos que depende del CONICET y tiene un museo que dirige el profesor Fernando Coronato que es el museo del desembarco en Punta Cuevas bueno ahí estuvo en una vitrina este anillo y algunas otras cuestiones que encontraron en ese ataúd pero no podían determinar la identidad de la mujer a la que pertenecía se dieron cuenta que la antigüedad era aproximadamente la de 1865 cuando llegaron los primeros valeses se especuló que podía ser Catherine Davis y de a partir de ahí Fernando Coronato durante 20 años estuvo tratando de encontrar a descendientes para hacer el estudio genético con el ADN mitocondrial que sabemos que se transmite por línea femenina pero ¿qué pasó? que Catherine había tenido como vimos en la fotografía anterior tres hijos varones uno había muerto el otro muere acá también y el el hijo que queda se va a vivir a Canadá su descendencia no permitía hacer este ADN hasta que después de 20 largos años de investigaciones bueno encuentran en Gales a esta mujer que tenemos en la imagen de la izquierda que se aviene a que le hagan un estudio genético y da un porcentaje de 99,9% de confiabilidad que era descendiente de Catherine Davis por lo tanto pudieron determinar después de tanto tiempo y tantas vicisitudes que los restos encontrados allí eran de casa ese fue digamos no era un cementerio propiamente dicho porque ellos estuvieron en Punta Cuevas por un tiempo bastante corto porque no encontraron agua dulce entonces tuvieron que ir hacia la zona de Rawson y luego de Trelew justamente por esta cuestión y luego al valle inferior a Gaiman a Dolabon 28 de julio etc entonces por esa cuestión justamente Catherine Davis bueno es enterrada porque muere muy poco después de llegar es enterrada ahí justamente en el primer lugar de asentamiento de los galeses del primer contingente esto es un un dato interesante porque bueno imagínense que fueron 20 años de investigación y como dice David Le Breton la carne está siempre prendida a los galeses digamos esto que tiene que ver justamente con una una postura frente a lo que son los restos humanos y lo sabemos con los desaparecidos también cuán importantes son confirmar la identidad de esos restos osos bueno y acá tenemos a Lynette Morgan que es hija del pastor Louis Jones como dije y Morgan significa nacida en el mar porque sus padres Louis Jones y su madre estaban transitando por el Golfo de Gaya con rumbo con rumbo a la colonia y ahí bueno vio la luz su madre la alumbró por eso ella quiso que le pongan ese apellido que significa nacida en el mar fue una gran escritora que viajó muchísimo hizo muchos viajes tanto a Europa a Palestina a Egipto como retornó a la colonia sus restos descansan en el cementerio de Gaiman a donde pudimos ir y verdaderamente es quien más ha colaborado también en la tradición de lo galés ¿no? y acá tenemos otra película que es docuficción Poncho Mangu que lo hizo Airee Palfrey una galesa que lo interesante fíjense ustedes acá tenemos a hermano al hermano de Airee Palfrey con el Poncho B ¿qué historia hay detrás de todo esto que es muy apasionante? En él que es Helen Davis era una joven que vivía con su familia en una chacra cuando pueden cultivar los galeses perdón los galeses se instalan en chacras y en esa ella estaba en Lian Lass que actualmente está en las afueras de Gaiman y se ha convertido en un museo de sitio bueno la llamaban a Helen la llamaban Nell o Nell de los libros porque su padre era el librero y su madre Anna Davis estaba en trance de dar a luz su hija ignoraba completamente esta circunstancia y cuando su padre y sus hermanos varones se ausentaron de la chacra imagínense en esa época todas las dificultades que había de comunicación y las dificultades económicas que atravesaban los colonos bueno Anna mandó a su hija a Helen a buscar a la partida la cuestión es que según algunas versiones la la niña de muy corta edad se pierde en la noche desesperada porque no podía hallar el camino hacia este lugar donde estaba la comadrona la partera para que así quiera su madre cuando amanece se orienta nuevamente no encuentra la partera y regresa a su casa bueno lamentablemente cuando regresa su madre estaba muerta ella ignoraba el motivo la vio cubierta de sangre pero ignoraba el motivo cuando llega su padre le cuenta la triste noticia y pasa el tiempo en ese momento ella estaba sola imagínense dedicada a todas las tareas domésticas que tenía que dedicarse una niña de tan corta edad todas las responsabilidades porque era la única mujer del grupo familiar y en ese momento escucha que se acercaba ella estaba solita que se acercaba una partida de jinetes sabía que eran tehuelches eran el cacique Galach con su gente y que pasó estaba aterrada porque su madre tenía un muy buen vínculo incluso hablaba chon la lengua sabía algunas palabras en lengua así que se podía comunicar era le apreciaba muchísimo el cacique Galach a la madre de Nel a Anna Davis y cuando llega el cacique le pregunta por su madre ella con mucho temor le confía que bueno primero el cacique le había pedido vara le había pedido pan pero ella no tenía tenía unos mendrugos de pan no había tenido tiempo de hacer pan fresco y cuando le pregunta por su madre bueno le confía que su madre había muerto en ese momento el cacique se baja de su caballo con su poncho que es este poncho más precisamente y emitió un lamento fúnebre que se escuchó a varias leguas y le dijo se sacó su poncho y le dijo a a a a a a a a a te entrego este poncho que es mi bien más preciado fíjense que es de técnica de guarda atada una maravilla porque quiero que te proteja siempre y con nosotros siempre vas a tener una protección bueno es una historia muy linda que la cuenta su nuera en un libro que tengo por acá seguramente este que es justamente porque en él regresa más tarde después de muchas vicisitudes regresa a la a Gales y ese poncho va y viene desde Gales a la Argentina y viceversa así que esa es la historia que se retrata en esta película bueno acá algunas imágenes de la primera casa de Gaiman de 1874 Gaiman significa piedra para afilar bueno acá estamos acá estoy con eh con Tega y Roberts una descendiente de los galeses que fue nuestra traductora su hermana Lynette Roberts también eh que vive fue nuestra es nuestra traductora porque que hicimos estudiamos justamente los cementerios del valle inferior del río Chubut y en ese sentido necesitábamos tanto el de la capilla moría como el de Trelew el municipal como el de Gaiman el de Dolabon el del 28 de julio entonces dentro de ese contexto teníamos que contar para la producción de las lápidas con eh alguien que pudiera desentrañar este idioma complejísimo que es el galés con muchas consonantes y pocas vocales bueno tuvimos en Tega y Roberts una realmente una de nuestras traductoras privilegiadas con muchísima este realmente eh espíritu solidario lo hizo y acá tenemos la capilla moría que yo les conté que es el patrimonio cultural porque primero no fue la primera capilla que se instala como dijimos entre Leu sí y en el valle pero sí la que aún se conserva y que tiene asociado en su perímetro el primer cementerio galés es decir acá exclusivamente están enterrados galeses y la mayoría son primeros colonos esta es parte de la capilla moría acá también siempre tuvimos la asistencia de personas de la colectividad que nos allanaron el camino y bueno algunas de esas como les dije bueno acá tienen el obelisco como monolito fúnebre de el pastor Abraham Matthews que les dije Hans Jones por ejemplo Hannah Jones Mary James y bueno y estas lápidas que realmente eh ayudaron a territorializar a estos colonos galeses desde tan lejos que se instalaron en en Chubut fíjense ustedes que eh la mayoría de los de mármol mármol son mármol de Carrara las que son de pizarra venían la lápida ya muchas veces ya tallada desde Timion del país de Gales es decir querían de alguna manera cuando ya este murieran ser eh de alguna manera eh tener algo de su tierra por eso necesitaban esa lápida de pizarra negra por ejemplo y fíjense ustedes que la iconografía es sumamente variada heterogénea no algunas de esas digamos de esas lápidas de esas estelas tienen algo de iconografía que nos remitió a por ejemplo a los mazones estuvimos visitando también la logia mazónica en Buenos Aires pero nos decían que posiblemente algunos podrían haber sido perfectamente mazones pero no necesariamente a lo mejor era el gusto estético que había en ese tiempo y ustedes fíjense cómo se reproducen los frutos o las flores por ejemplo el narciso que es la flor tradicional de de Gales por ejemplo y la lápida toda escrita en galés las lápidas en la capilla moría que fueron objeto de estudio en que significa en amorosa memoria bueno son aquellas y lo hicieron May y Catherine Williams en ese texto son aquellas que tenían por ejemplo textos poéticos o que reproducían textos bíblicos por ejemplo o de personas que eran muy relevantes en la comunidad la verdad son estéticamente maravillosas fíjense que cada lápida no solamente tiene un valor estético sino tiene también un valor antropológico tiene un valor histórico un valor literario por el contenido justamente del epitafio espiritual bueno religioso así que realmente por eso dijimos el año pasado cuando tuvimos que hablar en un encuentro de patrimonio cultural inmaterial dimos cuenta justamente de la exposición de estas lápidas de estas estelas porque son realmente increíbles bueno y acá tenemos una lápida que pertenece al capitán Captain Rogers y a su esposa Martha Rogers en el cementerio de Gaiman y fíjense él era marino bueno que acá está reproducido se cree que puede ser el mimosa si bien ellos no vinieron en el primer contingente pero el capitán Captain Rogers viene en 1874 y se instala primero llega a las costas de Brasil ahí con otros pasajeros sufren las contingencias de una tormenta tienen un naufragio y vuelve a Gales al año siguiente ya llega y se instala con su esposa en Gaiman y lo interesante ahora vamos a ver bueno acá tienen la digamos la estela el epitafio fíjense que está escrito en galés y bueno y la traducción justamente de ese epitafio lugar generalmente el lugar de nacimiento en qué batallas había participado en la batalla de alma de Sebastopol Inckerman por ejemplo en la gran guerra de Crimea bueno y esto se hizo a la vela en su último viaje por el mar llamado muerte en enero primero de 1909 a los 82 años algunos algunas palabras a veces eran ilegibles o difíciles de traducir y por eso ponemos justamente las ponemos las entrecomillamos o las ponemos entre paréntesis bueno y este es nuestro trabajo que tiene este título huellas de la vida tras el velo que ocultan las lápidas nos atuvimos a digamos tres ejes temas primero el declarar como les dije a estos cementerios como patrimonio patrimonio fúnebre vivencial que parece una ironía ¿no? en el lugar donde se alojan los difuntos hablar de patrimonio fúnebre vivencial pero es un poco traerlos también no solamente por la experiencia de recorrer este cementerio de digamos aprender sobre estas vidas tan abnegadas del pasado a través de las semblanzas que fuimos realizando con Claudia esas semblanzas dan cuenta justamente de algunas historias de vida que pudimos ir reconstruyendo exclusivamente a partir de los documentos que fuimos encontrando ¿no? por ejemplo los documentos que encontrábamos en publicaciones o en archivos documentales por ejemplo en el museo histórico de Gaiman etcétera etcétera entonces las semblanzas solamente reflejan nos dimos ciertas licencias de creación también pero solo y exclusivamente para poder reflejar esa tradición y saber y en esto hablo del patrimonio fúnebre vivencial que la tradición no es la adoración de las cenizas sino la preservación del fuego esto lo dijo el músico Gustav Mahler pero de ese fuego es del que queremos dar cuenta justamente con este trabajo y también en el mismo hicimos una propuesta pedagógica para poder aplicar todo el contenido en el contexto educativo y también de un turismo antropológico sustentable hemos tenido bastante eco porque la actual directora Marcela Plus de digamos de turismo de la localidad de Gaiman se entusiasmó muchísimo con nuestra publicación la intención de ella lo ha hecho es poner en valor el cementerio de Gaiman se hicieron varias construcciones justamente para lograrlo el propósito también era hacer visitas guiadas incluso tuvo contacto con algunos caciques mapuches y tehuelches de las localidades vecinas para poder también hacer visitas y visitar las tumbas de personas de la comunidad indígena así que bueno todo esto suscitó y fue una satisfacción muy grande para nosotros el colegio que es el colegio que es bilingüe galés-castellano en Gaiman también nos invitó por ejemplo los alumnos estuvieron investigando a través de nuestro libro el cementerio de Gaiman ¿tienen alguna pregunta? no yo decirte que estoy refrescando Maricel porque estuve el día en la academia cuando presentaste con Claudia precisamente este libro que había muy poquito en la academia de letras y me quedé siempre con esa historia que hoy evocaste del poncho y del intercambio entre el Tehuelche y el galés y bueno era como el dato de color para desmistificar un poquito estos desencuentros entre estas culturas así que bueno contenta y veo también todo lo nuevo y todo el eco que ha tenido y esta repercusión que vos decís este interés lo que hace muchos años porque fue hace unos cuantos años atrás estaba como la investigación compartida y bueno me parece interesante este del hacer para que haya políticas ahora que se encarguen de poner en valor a través de estos trabajos así que bueno contenta de volverlo a refrescar porque siempre me llamó la atención cuando fui ir a una charla de lo que cuentan las lápidas y después me sorprendió de todo lo que la lápida podía enseñar y hoy verlo otra vez en esta diplomacia gracias no gracias gracias a vos Sonia porque en realidad es traer a la memoria traer a la actualidad traerlos a la vida a través de esas semblanzas a través de esas historias y acá así que muchas gracias bueno y acá tenemos dos instancias de un acontecimiento que tiene que ver con lo poético y con lo musical que es el Gorset y el Stedbot en el que hemos participado la profesora Forchone el Gorset podríamos decir que legitima se hace previamente al Stedbot legitima la realización del Stedbot y se hace en Gaiman si no hay Gorset no puede haber Stedbot justamente y no se olviden que los galeses eran de origen celta así que los poetas eran sumamente importantes relevantes en la sociedad se reunían en un círculo de piedra justamente como vemos ahora que se reproduce el Stedbot se hace les comento el Stedbot internacional que se hace entre el EU se hace aproximadamente entre fines de octubre y principios de noviembre y es internacional porque realmente vienen de Gales también muchos a participar es un certamen donde también se entroniza el mejor poeta en lengua galesa pero también en castellano otras disciplinas artísticas también están presentes y acá vemos a estos poetas que recordando a esos celtas originarios bueno se reúnen en el Gorset y acá hay una práctica que se hace siempre una práctica ritual tienen una espada que no la estos dos poetas que no la van a desenvainar completamente y se va uno de ellos va a preguntar hay paz y el otro va a responder paz 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 y bueno acá se ven algunas de estas piedras que forman con el círculo bárbico bueno y acá hay un interesante aporte de Claudia Forchone que habla en este trabajo del proceso de apropiación y tradicionalización o por clore naciente como decía Cortázar justamente del steppot quiero decirles que steppot significa estar sentado o silla porque el digamos el galardón que se le otorga al mejor poeta en lengua galesa todos los años es un sillón hecho en madera de roble bellamente tallado muchas veces viene ya directamente de Gales y por supuesto es un orgullo obtenerlo y por qué hablamos de proceso de apropiación y tradicionalización del steppot que es lo que nos interesa a nosotros porque esta comunidad ha tenido tanto arraigo y digamos y su identidad ha sido tan ponderada por el resto de los actores sociales que viven en Chubut por ejemplo con toda la antropodinamia que ha habido en los últimos tiempos porque pensemos que tenemos muchísimos comunidades de norteños o de países limítrofes que vienen a trabajar por ejemplo en las instalaciones petroleras y prácticamente se instalan definitivamente allí tenemos es decir una población muy heterogénea de distintos orígenes esa diversidad de la que da cuenta de la antropología y el folclore entonces qué ha pasado en los últimos tiempos con el steppot que no solamente los descendientes de esa comunidad galesa original son los que hacen este steppot sino que en sociedades de fomento que en clubes que en centros culturales es decir en otros contextos también se replican estos steppot en población que no reivindica la matriz identitaria galesa creo que eso es un logro verdaderamente de los valores que logra instalar la comunidad galesa que hace que otros actores sociales de diferentes orígenes bueno se sientan que verdaderamente son representados por este festival musical y literario y poético y bueno acá tenemos algunas de las imágenes del steppot de Trelew y acá esto que les estaba diciendo las nuevas reconfiguraciones identitarias el último viaje que realizamos con la profesora Foyone fuimos sorprendidas porque observamos esto fíjense ustedes bueno uno es el steppot pero también el culto que se hace en las capillas el culto dominical donde hay participación activa incluso son los coros que cantan en galés de comunidades bolivianas muchas de las chacras que ocupaban antes los galeses o los descendientes de galeses en la actualidad las arriendan o las llegan a comprar bueno bolivianos población andina boliviana entonces nos sorprendió gratamente estuvimos incluso dialogando con ellos porque imagínense las dificultades aunque sea por fonética de aprender esta lengua y de sentir este digamos este llamado de la poesía del canto galés así que bueno este es un realmente muy interesante y ellos son los que están de algún modo sufriendo este proceso sufriendo en algún sentido ¿no? atravesando este proceso de tradicionalización y de apropiación que estábamos indicando bueno y nada más que para recordar también dentro de la tradición Tiwín que significa Casa Blanca alguna de las casas de té de Gaiman con lo que significa toda la pastelería en la torta negra por ejemplo tan preciada tan este deliciosa que no tiene nada que ver con la torta negra de Inglaterra porque de Gales porque indudablemente los colonos no disponían de todos esos ingredientes acá hay una nueva torta se crea una nueva torta galés bueno y acá tenemos este el placer de compartir un té con otro de nuestros traductores Owen Tiddle Jones realmente un gran aparte poeta ha ganado no les podemos decir la cantidad de veces que ganó acá hay uno la prueba los sillones bárdicos que es un certamen en Stedbot muy difícil se evalúan realmente muchas condiciones y aptitudes de los poetas para determinar que es merecedor de este sillón y su esposo Ergain que lamentablemente falleció y con Claudia por supuesto entra en él el pan casero bueno y acá tienen a disposición toda la bibliografía que hemos podido consultar y por supuesto que los voy a dejar con ese sabor de la té y sendú es decir la torta negra y les doy las gracias por toda la atención que me prestaron bueno alguna alguna pregunta que lindo hay un niño muy atento la foto hermosa pero la receta también me gustaría ah recetas hay tantas recetas como la de la torta galesa la de la torta esa bueno tengo muchísimas recetas ya se las voy a compartir bueno dale buenísimo buenísimo ya se las voy a compartir porque de tanto ir hemos recogido muchas recetas y muchos libros buenísimos así que se las voy a compartir con todo gusto porque es delicioso bueno bueno la verdad fue un placer cualquier pregunta comentario estoy a disposición de ustedes creo que Claudia ha tenido que ah no pero está conectada capaz que sí que ha tenido que salir y va a mostrarse en cualquier momento bueno les agradezco a todos a Mariano que también me estuvo asistiendo esta semana un agradecimiento especial a Daniel que siempre está dispuesto bueno a todos a todos muchas gracias por la atención algún comentario Maricel profesora si quien está hablando Pedro ¿te me escucha Maricel? si si Pedro te escucho ¿vas a comentar el trabajo práctico? el trabajo práctico no lo voy a comentar pero lo voy a subir y tiene que ver con el trabajo de Grosso fundamentalmente toda esa construcción que la hace muy interesante de lo negro y de lo indio en Santiago del Estero vinculado con la Salamanca gracias fundamentalmente así que ya se los voy a subir bueno muchas gracias a los que ya dieron su material de trabajo práctico muy bueno ya voy a hacer los comentarios correspondientes ¿algún comentario más? bueno entonces nos estaremos viendo la próxima semana ¡Gracias!